Salmo 141, según revisión 1995 de Reina Valera. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoque, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala para hacer cosas impías con los que hacen maldad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue y me reprenda será un favor, pero que bálsamo de impíos no unja mi cabeza, pues mi oración será continuamente contra sus maldades. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol. Por tanto, a ti, Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen maldad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo paso adelante.